Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia denunció el silencio informativo de los medios de Occidente sobre la masacre de Odessa del pasado viernes y el derramamiento de sangre al sureste de Ucrania. En el comunicado, Rusia afirma que mientras los castigadores ucranianos realizan sus operaciones en el este del país, Occidente ha introducido efectivamente un bloqueo informativo sobre los trágicos acontecimientos que suceden en Ucrania. Moscú afirma que es significativo que incluso en la OCE nadie sepa que se derrama sangre en Ucrania y que las tropas disparan contra civiles desarmados. El gobierno ruso se pregunta de qué libertad de expresión y libertad de prensa se puede hablar en esas condiciones.